Amor, por lo que me enamoraste siento ajena Al conocernos me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Te acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena Ay, no ves cuánto me llene tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, dame, dame, dame Estamos bailando Estamos gozando Tiempo y ya va Tiempo y ya va Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo siendo ajena Ay, no ves cuánto me llene tu traición Yo que soñaba con hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si no engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, dame, dame, dame Quiero amor Pero eres ajena Ajena Te rompiste corazón Jugaste con mi amor Ajena Eres ajena Eres ajena Te rompiste corazón Jugaste con mi amor Ajena Eres ajena Eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Ajena Eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Roberto Y que todo es Y que lo sé del mundo Que eres ajena Y me enamoré, chacho Je, je, je Sigue siendo ajena 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 Gracias por ver el video